Ya pronto lucirás sobre tu linda frente La hermosa corona de azar Qué linda te verás, camino del altar Con tu divino traje de novia celestial Dichoso mi rival que supo conquistar Tu amor que fue todo en mi vida Sonará la campana nupcial Mientras mi alma de tristeza morirá Quiera la suerte que seas muy dichosa Que más nunca te encuentre en mi camino Porque si llego a encontrarte no respondo Lo que pasara por haberme te ofendido Dulce veneno que matas lentamente Yo estoy celoso de tu amor que fue mentira Y si el desprecio me hace odiarte ciegamente Maldigo la ilusión y el amor Mil veces lo maldigo Quiera la suerte que seas muy dichosa Que más nunca te encuentre en mi camino Que más nunca te encuentre en mi camino Porque si llego a encontrarte no respondo Lo que pasara por haberme te ofendido Dulce veneno que matas lentamente Yo estoy celoso de tu amor que fue mentira Y si el desprecio me hace odiarte ciegamente Maldigo la ilusión y el amor Mil veces lo maldigo